Hola a todas las personas lindas de aquí, de la página de Tírate Sin Miedo. Aquí les habla Anelisa Miranda y yo soy la integrante de este equipo desde abril de este año. Quería contarles la experiencia que he tenido hasta ahora con la academia, porque yo soy el tipo de persona que si a mí me gusta algo y me funciona, por naturalidad se lo debe contar a todo el mundo. Así funciono yo, es lo que me gusta, lo que me apasiona, y les tengo que contar mi experiencia. Ya que cuando mi amiga Marisa me habló de la academia, yo dije, yo no sé, porque yo no soy muy tecnológica, Vane, tú me conoces. Pero ella dijo, no, no te preocupes, porque los adiestramientos son súper buenos y tú vas a ver que te va a funcionar. Así que yo me tiré sin miedo, con fe absoluta de que esto funcionaba, decidida que tenía que hacer un cambio, porque lo que fueron los meses de abril, mayo, ismuno, en mi negocio, se vino un poquito hacia abajo. No estaba, a pesar de que hacía los puntos que se supone que yo hiciera todos los meses, no estaba rindiendo de la manera que yo estoy acostumbrada. Yo hago, yo tengo mi trabajo normal de lunes a viernes 8 a 5, y yo esto lo hago después que salgo del trabajo. Estamos pasando una reestructuración en mi trabajo, lo cual está haciendo que el tiempo extra que yo le dedicaba usualmente a mi negocio de multinivel, pues bajara. Lo cual empezó a afectar mis ventas y mis números. Les cuento esto porque cuando yo comencé a implementar las cosas que me enseñaron en la academia, empecé como tal vez todos ustedes empezaron. Pues cogí saltamontes, creé mi blog y lo dejé así. No hice mucho hasta finales de junio. Cuando ahí me hablaron de la importancia de crear un imán y empezar a aplicar todos esos conocimientos que nos explicaban a nosotros, ¿verdad? En los adiestramientos. Así que confié una vez más en Marielma, dije vamos a crear el imán. Y desde ese momento mi negocio se transformó. Pero no creo que me quieras a mí nada más con lo que te estoy diciendo. Te lo quiero llevar a números para que tú veas también lo que esto significó para mí y mi negocio. En el mes de abril, cuando yo comencé, pues yo lo que hacía en mi multinivel, part-time, tres horitas al día, en un mes fueron $1,413 dólares. Y lo que hice en mis puntos de ese mes, en mi multinivel, fueron nada más que 11 puntos. Luego en mayo hice $1,200 dólares y fueron 10 puntos del Club del Éxito. Y en junio hice $13 dólares y cobré $1,250 dólares en ese mes. A finales de junio yo tenía cero puntos. Esos últimos puntos lo hice cuando creé el imán en el 24 de junio. Por un acto de fe, invertí, creé el imán. Y entonces ahí pude terminar mi mes de forma exitosa. Y en junio, en julio comenzó a correr el imán. Quiero mostrarte ahora la diferencia económica que representó en mi budget El haber creado este imán y haber seguido las instrucciones fue la que nos explican en la academia. Ese mes de julio, aplicando el imán, poniéndolo a correr, mi ingreso en mi part-time fueron $2,160 dólares y pude hacer $41 puntos del Club del Éxito. En agosto fueron $2,100 dólares y pude hacer $37 puntos. Y en el mes de septiembre, $2,150 dólares y pude hacer $21 puntos. Ya en el mes de ahora de octubre ya tengo mis puntos y también estoy cobrando muchísimo más. ¿Qué significa esto? Que mis ingresos aumentaron el doble en tan solo tres meses desde que empecé a hacer el imán. Imagínate si esto realmente funciona que ya yo vi un incremento del doble. Así que lo que te quiero llevar el mensaje que te quiero llevar hoy es que no veas esto como un gasto. Tienes que ver esto como una inversión. Créeme que cada centavo que tú inviertas en las herramientas que te enseñan en la academia lo vas a ver como una inversión en tu negocio y a la larga vas a rendir resultados. No es mágico, tienes que dedicarle un horario. Hoy estuvimos con Marilema bastante tiempito poniendo todo a correr, pero cuando tú estás en este proceso de creación y ves al final el resultado final, es una gran satisfacción. Estoy en el proceso de crear mi próximo imán para mi nueva campaña y estoy súper emocionada porque sé que todas esas nuevas cosas y todos estos nuevos cursos y el instrumento que estoy comprando sé que van a tener éxito. Así que mi recomendación para ti en el día de hoy es que no lo pienses y como decimos nosotros aquí, tírate sin miedo. Crea tu imán, crea tu blog, crea tu página, haz un upgrade a los demás adiestramientos y a la larga vas a ver resultados y ya verás que el próximo en hacer el testimonio de éxito vas a ser tú. Así que con ese mensaje me despido. Aquí Annalisa Miranda y como siempre digo, seguimos. Bye, éxitos chicos.